Y de inmediato, don Eduard Porras, el ojo de la noche, por supuesto, a esta hora nos cuenta cómo le fue recorriendo los rincones, las calles de Bogotá, mientras nosotros descansamos. Don Eduard. Don Juan Diego, muchísimas gracias, señor. Muy bien, gracias a Dios. Y vamos a hablar de inmediato de los dos accidentes de tránsito ocurridos esta madrugada. Una persona muerta, cinco personas heridas en esos dos choques. Y en el primero de ellos, en el caso de los motociclistas, denuncias de los taxistas, de las personas que llegaron al incidente porque las autoridades no aparecían. Aquí está lo que ocurrió en materia de accidentalidad aquí en Bogotá. Accidente sin atención. Este choque ocurrió por la calle 80 con avenida Suba. Dos personas en moto que, según testigos, viajaban sin casco y al parecer excediendo la velocidad, se estrellaron contra el separador. Las personas que estaban sobre la calle 80 denunciaron que las ambulancias tardaron en llegar. El tema de la reacción de emergencia fue muy malo. O sea, ¿cómo es posible que después de 15 minutos de estar llamando al 123, llamando a red de apoyo y todo, nadie llegaba? Fueron los taxistas, los motociclistas y hasta los soldados de la escuela quienes atendieron a las personas involucradas en el caso. Mientras reanimaban al conductor de la moto, los militares esperaban a la policía que no llegaba. Hay que revisar los protocolos de seguridad y los protocolos de ayuda porque no sirvieron en ese momento. El accidente ocurrió en este punto de la avenida Suba con calle 80. Como ven muchas personas en el sitio, como dicen las autoridades, contaminando la escena. Y después de una hora, la Policía Nacional va a cordonar. La vía estuvo cerrada hasta las 6 de la mañana. Si usted tiene el cinto para el cordonado, le llevo. Mientras tanto, en la avenida Ciudad de Cali con calle 74, dos carros particulares se estrellaron. Al parecer, uno de ellos se pasó al semáforo en rojo. Un menor y tres adultos resultaron heridos.